El oftalmólogo le ha diagnosticado una oclusión de la vena central de la retina o OVCR, en la cual la vena principal de la retina está obstruida. La OVCR puede ser tratada con medicamentos inyectados y cirugía láser para ayudar a retardar la enfermedad. Para entender el impacto de una OVCR, veamos cómo funciona el ojo. La luz entra al ojo a través de la córnea, la pupila y el cristalino. Los rayos de luz son enfocados en la retina, el tejido sensible a la luz que cubre la parte posterior del ojo. La retina tiene dos áreas, la retina periférica, la cual provee la visión lateral o panorámica, y la mácula, el área pequeña en el centro de la retina, que provee la visión milimétrica, permitiendo ver detalles con claridad. Una oclusión de la vena central de la retina es el bloqueo de la vena principal que lleva la sangre del corazón al ojo. Una desaceleración del flujo sanguíneo y cambios en la pared de la vena y la sangre pueden contribuir a la formación de un coágulo. La obstrucción genera escapes de fluido y sangre en las paredes de la vena, y estos van hacia la retina. La mácula colecta el fluido y la visión se torna borrosa. Sin tratamiento, gran parte de la visión central puede perderse rápidamente. El oftalmólogo trata a una OVCR con un medicamento llamado anti-VEGF y con una cirugía láser. Su oftalmólogo determinará el número de inyecciones necesarias en un periodo de tiempo, al igual que el tipo y frecuencia de cirugía láser. Tanto los medicamentos inyectados como la cirugía láser son procedimientos ambulatorios en los que se aplican gotas de anestesia para mantener su ojo cómodo. Estos tratamientos se realizan por separado y cada uno toma unos pocos minutos. La terapia anti-VEGF es inyectada en el humor vitrio, una sustancia gelatinosa ubicada en el centro del ojo. Puede reducir la inflamación de la mácula, ayudando a demorar la pérdida de la visión e incluso mejorarla. Es importante recordar que este medicamento no cura la OVCR. Mientras algunos pueden recuperar parte de la visión, otros no pueden restaurar la visión ya perdida. También existe la posibilidad de que el medicamento no detenga el avance de pérdida de visión causada por OVCR. En casos severos de OVCR, nuevas venas pueden crecer en la retina y causar un aumento de la presión ocular. La cirugía láser acompañada con el medicamento inyectado es utilizada para demorar este proceso. La cirugía láser para OVCR es llamada panretinofotocoagulación o PFC. Durante una cirugía PFC, se dirige un rayo láser hacia muchos puntos de la periferia de la retina, sin tocar la mácula central. Se hacen pequeñas cauterizaciones en la retina que ocasionan el encogimiento de vasos sanguíneos, con frecuencia previniendo que crezcan de nuevo. También disminuye la posibilidad de hemorragias en las venas. Al igual que cualquier medicamento o procedimiento, el tratamiento anti-VEGF tiene riesgos de efectos secundarios y complicaciones, tales como dolor en el ojo, ojo rojo, desajustes visuales como manchas en la visión, inflamación o hinchazón, desprendimiento de la retina, o sea cuando la retina se separa de la parte posterior del ojo, nubosidad del cristalino o cataratas, aumento en la presión ocular o glaucoma, daños a la retina, la córnea o el cristalino, hemorragia, infección ocular, pérdida de la visión y necesidad de tratamientos adicionales con medicamentos y cirugía. Raramente algunos pacientes que usan medicamentos anti-VEGF pueden sufrir un derrame, hemorragia o ataque al corazón. Informe al oftalmólogo si ha padecido de derrames o ataques cardíacos recientemente. Los riesgos y complicaciones asociados con una cirugía láser PFC son dolor temporal, disminución de la visión nocturna, puntos ciegos en la visión periférica, pérdida de la visión central, hemorragia retiniana, cicatrización en la retina, continuo crecimiento y hemorragia de vasos anormales que requieren tratamiento adicional. Cualquiera de estas complicaciones puede disminuir la visión o causar ceguera y puede necesitar tratamientos adicionales. Otros tratamientos pueden estar disponibles para un caso de OVCR, como inyecciones de esteroides u otros tipos de cirugía. El oftalmólogo puede explicarle la razón de optar por este tipo de tratamiento en su caso específico. Una OVCR no tiene que ser tratada, pero una falta de tratamiento puede causar una mayor pérdida de la visión, a veces rápidamente. Asegúrese de cumplir todas las citas con el oftalmólogo después del tratamiento. El monitoreo de la visión es vital para cumplir el objetivo de preservar su vista.